Cuando me gradué de cuarto año, quedé en el vacilón y el pariseo. Llegó el momento en que decidí tomar control. Entonces me matriculé en el ICPR. Gracias a lo que aprendí en el ICPR Junior College y a la experiencia de día a día, pude aceptar el reto que me hizo mi esposa de abrir nuestro propio restaurante. Mi nombre es Eric Ujake y soy el dueño de Restaurantes Raíces. Tú decides si te animas a educarte para construir tu futuro hoy. Gracias.